Mérida, 23 grados dólar, 20.16 dólar barra euro, 23 euros España, Barcelona, con dos goles en los últimos cinco minutos del francese Omanet Dembélé y el uruguayo Luis Suárez, remontó para ganar sufriendo un partido que el rayo tuvo controlado hasta casi el final, y en el que superó en intensidad y juega el conjunto catalán. Foto, agencias. 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 Back to top.